no hay un vídeo más demás lo reacciona reaccionando a diferentes tipos de canciones en esta vuelta vamos a reaccionar un chapaquito que tenía mucho la lengua como chiclosa tenía mucho que nos racionaba este tigre papá taiga tiene una canción que está súper viral ahora mismo se llama te velan y te lloran saben que papá ya tiene un ritmo de voz diferente se escucha bien es bacano es medio feito el sí pero tiene un número me la tiene 500 mil suscriptores casi 600 mil en seis días tiene 343 mil view esta canción la gente está aceptando muchísimo en tiktok estaba al diablo vamos a escuchar a las de velan y te lloras vamos a ver qué me brinda esta canción a ver qué es lo que con ella sentimiento que vive el humo y que fueran las penas los reales cuídate que en el mundo hay mucha envidia y yo oigo rumores que vienen por ti no es de boca cualquiera te junto yo si te lo estoy cantando porque lo viví lo mismo que te venden te velan y te lloran cuídate que están puesto para ti le está dando consejo a los tigres lo mismo que te venden te velan y te lloran eh ten cuidado con lo que están puesto para ti lo mismo que te venden te velan y te lloran cuídate que están puesto para ti ahora estoy burlao porque todo eso demagogo se me pueden del lado no confíes no que el que está a tu lado tiene su cara está puesta y te deja tirado esta parte aquí me interesa mucho porque está dándole consejo a los tigres está diciendo lo que puede pasar normal muchas veces si lo dicen como que mucha gente daba el consejo pero me gusta cuando vuelven y lo recalcan como que cuidado con los compañeros que son un compañero tuyo en el momento por lo que después se te pueden ver ahí te pueden vender hablando en código y callejero obviamente gente y cuando tú tienes dinero que está como un alarditaje y la vaina que te pueden atracar yo mismo me entiende eso pasó con xxx sensation pero si me han dado tú sabes que la canción de él no es rapeo porque tú no es un rapeo el canta dembow y cosas por la entona heavy pero la canción me ves escucharlo como que como él canta en verdad como él canta de verdad él se escucha mejor que como yo estoy escuchando la voz como que me ha gustado que él consiga a alguien que le trabaje bien la voz porque él en vivo se escucha mejor que la canción papá taiga canta bien y eso no se escucha no se refleja en las canciones de él me gustaría que una gente le coja la voz a él como que sea duro cogiendo voces no te puedo decir quién lo puede hacer pero alguien que sea duro viendo voces para que la voz se escucha intacta porque el tipo en verdad tiene cantando haciendo como ahí está haciendo como que si fuera un sketch los chamaquitos que están juntos están creciendo el que el chamaquito chiquito con los discos siempre está rapeando y nosotros están ahí creciendo con él vamos 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 a seguir escuchando este era el chamaquito el papá taiga era el chamaquito que está aquí este era supuestamente que tengo que ser la música del corte y que están ahí chilling en vacancia en tigueras y en bajas están velando a alguien a ella lo mismo que te venden te velan y te lloran cuídate que están puestos no confío me pregaron a traición de esta careta los reales yo sé quién son son pocos lo que quedan y eso me dijo se lo lambieron compay le dieron por una cadena de como de medio kilo le digo un pepazo lo tuyo llenándose por el brillo en tu cárter a los cueros que se doblan y te ponen un se vende y el que dice que puro se llena dios yo y te quema ahora estoy burlao porque tu eso de mago se me fue en del lado no confíes no que el que está a tu lado tiene su cara está puesta y te deja tirado pero ese video lo hicieron como una parte en estados unidos otra parte en república dominicana porque se ve el city city está burlao está burlao el papatiga está dura esa toma ahí esa toma está durísima ahí está creativa está creativa pero ahí está en estados unidos en estados unidos ahí yo creo que sí que ustedes dicen eso hoy o no papá taiga el matón de madone a ir a un forever la re lo ñoñe real lo miran al para también el mismo chapaquito el que lo vendió le di en kilim pa' abajo también jota mandón que hay de casa davycito rt eh prayan real lleno a tirare colorealo que se quedan en blanco y ellos real chino real lo que hace el oro eh a ti me lo empresario en top by in the house pilla mella en la casa cachimán en la casa jajaja los ley de aquí qué te puedo decir el video no está tan bacano la canción está buenísima pero el video no está tan bacano en verdad el video yo digo que está más o menos no te voy a decir que está lo mejor más o menos la canción está dura papá taiga está haciendo la diligencia como siempre lo que pasa es que como que se ha hecho en un chin pero no que se ha hecho en aquí también hay inversión todo lo que tú se hace videos canciones toda su inversión esta forma lo reacciona reaccionando a papá taiga te velan y te lloran la canción está muy buena muy reflectiva mucha reflexión en la canción está bacana está haciendo la diligencia y que siga pa'lante sígueme en mis redes sociales como Pablo Gasmis y y que más que te puedo decir suscríbete que eso es lo menos importante que se te puede olvidar a ti como que suscríbete porque eso está ahí mismo y eso es un botoncito y ya y está motivo y nos vemos en el próximo video normal y